Esta es la casa, son como dos viviendas, como vemos ahí en la parte de arriba está una que tiene dos dormitorios, salón, cocina y cuarto de baño y la otra de abajo lo mismo, esta sería la entrada, que tiene una zona de aparcamiento y luego todo el terreno que está alrededor, que es zona de huerta, bueno aquí hay de todo, ahí vemos lísperos, abogantes, mango, cerimoyos y luego pues esta terraza aquí tenemos lo que es una cocina, salón, comedor no se llega a ver al mar porque está entre esas montañas, pero vamos, ahí Albuñécar está muy cerca, 7 o 8 kilómetros y bueno, y la vista toda la vega de Llamuñeca ahí tiene una zona como para la depuradora de la piscina esto también como una habitación, puede utilizar como estudio aquí tenemos la piscina, la barba al bón y como ya me digo, son dos viviendas, es decir, que se puede utilizar perfectamente para turismo rural para, son bastante amplias y luego tiene una gran terraza arriba, un solarium y tiene estos bancalitos que donde están, como hemos dicho, los atos de aguacate, tirimoyos, mango, huertos es una zona muy fértil a 8 kilómetros de Llamuñeca y de las playas en un sentido súper tranquilo y te quitas el follón en verano, sobre todo, del ajetreo, de las playas y demás todo este bancal que vemos que está todo denífero pertenece a la finca ahí tenemos la casa con la piscina donde la planta da una vivienda con dos dormiterios, salón, cocina y cuarto de baño allí está la otra vivienda que tiene dos terrazas y un solarium arriba todo este muro perimetral la casa es bastante grande tendrá unos, aproximadamente unos 200 o 250 metros o quizá construido más de 300 porque allí tiene como un apartamento desde esta perspectiva desde esta perspectiva se ve el perfección de la casa donde también se ve la zona y desde abajo la primera planta la entre plantas que tiene como decir una casa de la puerta que se ve la segunda planta luego se ve la zona que está aquí con la planta y la zona y luego ahí se ve un formato un formato o un estudio es decir que en realidad serían como tres viviendas y tiene un poco de terreno por arriba el bancal de arriba de la casa que se ve que hay una alberca y el de abajo por delante de la alberca que se ve abajo ese sería el terreno les gufallen ahora se�� pestaña de la lágrima